que el presidente de El Salvador se está vengando de que López Obrador ya no le dio el presupuesto que le tenía prometido por estar acusando al gobierno de mentiroso. Así es, así como lo escuchan, este presidente salvadoreño está haciendo una venganza y está mandando a todos los salvadoreños contagiados a nuestro país, así como lo escuchan y además, eso no es todo, resulta que está vinculado a una petrolera salvadoreña que al mismo tiempo está haciendo negocios con expresidentes mexicanos, así que, pues se va a poner bueno el tema, todo esto es más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar acerca de la nueva bajeza por parte del presidente de El Salvador, Bukele, quien no solamente ya se gastó el dinero que el presidente de México le otorgó, que era un fondo que se había creado desde el gobierno anterior para ayudar a combatir la pobreza en Centroamérica y de esta manera frenar la migración, sino que ahora dice que ya no necesita ninguna limosna por parte del gobierno mexicano y se niega a recibir dinero, pero bien que tiene inscritos a ocho mil en el programa de López Obrador, Sembrando Vida. Entonces, vamos a platicar también de cómo este sujeto, también en venganza, quiere que todos los centroamericanos que están rechazando Estados Unidos lleguen a México. Entonces, me parece que este presidente de cuarta, de quinta, de sexta, como lo es Bukele, es un claro orquestador de toda la crisis que se está viviendo en este momento en el mundo. Aquí tenemos la información, aquí está. Bukele no permite que México le deposite y tiene ya ocho mil inscritos para Sembrando Vida, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard. Dice, sin embargo, publicó un texto sobre el destino de los 30 millones de dólares que México donó a El Salvador para programas sociales. En El Salvador no hay transparencia al respecto, pero la Cancillería ya dijo dónde está ese dinero. Aquí esta es nota que les presenté esta misma semana, donde casualmente no sabía El Salvador de ningún dinero, que ese dinero se lo comió el perro, que ese dinero se esfumó, que ese dinero ya se fue a la luna y que no hay. Entonces, la gente estaba enojada porque recuerdan la polémica en la que metieron al presidente, que porque cómo era posible que ayudara a Centroamérica y no a México, cuando no saben de lo que están hablando. Ese dinero ya estaba etiquetado desde el gobierno anterior y cuando un dinero, con un presupuesto ya está destinado a ocuparse en algunos rubros, no hay poder humano que deshaga esa etiqueta. Entonces, por lo cual correspondía darle el destino que se tenía presupuestado. Entonces, ese dinero se perdió en el camino casualmente. Pero, Marcelo Ebrard se puso a investigar y resulta que ese dinero ya está en México, nunca salió de nuestro país. Dicen, en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, se minimizó el impacto del anuncio del 18 de marzo del presidente de Estados Unidos de negar. Ah, no, esta es otra nota. Perdónen ustedes. Aquí está. Dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el destino de los 30 millones de dólares que México donó a El Salvador, país que no ha dado información concisa al respecto. De acuerdo con la dependencia federal, el dinero está avarado en el Banco del Bienestar de México y a la espera de que el gobierno de Bukele, presidente de El Salvador, autorice las transferencias empresas, aunque ya haya ocho mil personas esperando el apoyo. En pocas palabras, aquí hay gato encerrado, como que no quiere limosnas de nuestro país, pero al mismo tiempo bien que recibió las otras. Y ahí también hay que decir que no puedo yo concebir que, aparte de todo, las personas no les esté llegando el apoyo. Es decir, están en la calle prácticamente porque el señor Bukele se niega a hacer sus payasadas. Dice, la Secretaría envió una carta, sin embargo, en relación a la nota titulada a los 30 millones de dólares que López Obrador ya Bukele y que no saben del dinero. Y afirman que ese dinero está en México y que el otro, por no crear limosnas, pues no lo recibe, pero bien que tiene a personas inscritas ahí. Entonces, aquí hay de varias, varios análisis que puede uno hacer. Uno es de que, pues, es otro dinero, o bien, también puede ser que este hombre no lo quiera, que no quiera limosnas, como casi casi está diciendo, o también puede ser un castigo de López Obrador cuando este fulano se atrevió a decir que estaba mintiendo en México. Y en venganza ahora está obligando a México a recibir a los migrantes centroamericanos rechazados por Estados Unidos debido a la enfermedad. Esto se dio a conocer en la conferencia matutina. Y bueno, pues aquí es donde Ebrard dijo lo siguiente, dice, van a tomar esta decisión en función de su legislación por emergencia sanitaria. Y en consecuencia no admitirán a las personas que están llegando todos los días de manera indocumentada. Y es por eso que México va a, parece ser que va a servir como un puente, va a servir como un lugar donde se puedan estar quedando en lo que puedan ingresar. Y se indicó que los migrantes mexicanos que se han regresado de inmediato serán atendidos al ser del propio país. Hasta ahí todo bien. Y lo malo es que luego va a suceder lo mismo con los centroamericanos, especialmente de López Obrador. Entonces la gente obviamente está enojada porque pues no es posible que nos estén obligando a hacer eso cuando pues nosotros también estamos ya entrando en una situación cada vez más crítica. Ahora bien, para que chequen ustedes el tema de qué clase de gobernante es Bukele, pues basta con ver que el señor está inmiscuido en una investigación con una empresa envuelta en trama de corrupción. Se trata de unos reportes que pues lo vinculan justamente cuando se desempeñó como presidente municipal o alcalde de Cuscatlán dentro de las filas de su partido. Y dice, esta empresa sería financiada por el gobierno de Venezuela por medio de Alba Petróleos. Al parecer Inverbal habría aportado 1.9 millones del gobierno al gobierno local liderado por Bukele, donde estaba registrada como contratista y un préstamo de 3.5 millones a una sociedad relacionada con familiares del mandatario para intervenir en un medio de comunicación. Los desembolsos constarían de documentos incautados por la Fiscalía General de la República en hallamientos realizados a 23 empresas relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador. Entonces ya cuando se empieza a meter aquí el tema del petróleo, ya desde ahí tiene que empezar a oler mal porque es justamente los petroleros que los que nos quieren hundir, los que quieren hundir a Pemex porque recuerden ustedes que los expresidentes de México tienen plataformas petroleras con las cuales pues ellos están ganando mucho dinero y por eso querían hundir a Pemex. Entonces habrá que investigar obviamente si esta empresa también es de esa misma. Entonces pues hay que, no hay que tenerle confianza a este sujeto cuando está haciendo todo un emborucadero con el dinero que no quiere recibir o más bien yo creo que AMLO se lo castigó por todo lo que se metió de polémica esta misma semana. Entonces pues habrá que esperar qué va a pasar con ese dinero. Ojalá que verdaderamente no se le dé, no se le otorga porque no se lo merece porque está actuando de muy mala fe y aparte se nota que este hombre luego luego vuela con ese dinero. Entonces hay que esperar, ¿no? Mientras pues hay que ver la forma de no aceptar a esos indocumentados centroamericanos porque pues pueden traer la enfermedad y propagarla aún más en nuestro país. Hay que ver la forma de que esto no suceda. Mientras tanto pues no queda más que agradecerte por quedarte hasta este minuto de video. Por favor déjame en los comentarios lo que sé que opinas. Dame tu like, comparte mi video para poder llegar a mayor número de personas que tienen que saber esta información sí o sí. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal El Defensor en la Verdad. Recuerda que yo soy Fernando Carmona y que la verdad no será libres.